Yo tengo una discapacidad motora, tengo amputación en ambas piernas y malformidad en las manos. Tienes gastos como todos los demás, tienes que pagar renta, luz, agua, la comida de todos los días. Entonces, te imaginas todos esos gastos y no puedes solventarlos. Es increíble, pero sí hay personas que llegas a pedir un empleo y ni siquiera te entrevistan. Entonces, tampoco ves las capacidades que tienes para dar. Todas tus puertas se pueden cerrar, pero siempre va a haber una abierta. Mira, yo de hecho llego aquí gracias a Criando Oportunidades, que es el programa de Teletón para conseguir un trabajo. Hicieron una entrevista para ver qué es lo que yo necesitaba y en qué área era mejor para que me colocaran. Porque no sirve que te den un trabajo por lástima, sino que te escuchen y que tú demuestres que sí puedes hacer ese trabajo. Sí, bueno, ¿se encontrarán normal? Sí, gracias. Puedo sentirme bien conmigo mismo por el trabajo que estoy realizando. Y lo más importante, le puedo dar algo a la empresa. Entonces, también nosotros podemos aportar algo, ¿no? En general, Criando Oportunidades es un programa que ve a la persona, no ve a la discapacidad. Gracias.